Cristian Rodríguez hace parte o es el coordinador de este proyecto que se beneficia por el sistema general de regalías que son dineros que llegan al departamento para financiar y apalancar procesos agropecuarios nos cuenta cómo ha sido esta iniciativa, es decir, cómo se ha apoyado a nivel monetario y lo que representa para los campesinos de nuestra región poder tener inversión social para este producto que viene otra vez recobrando fuerza en el departamento del Cauca toda vez que son más de 4.200 hectáreas las que se pretenden sean cultivadas gracias a los dineros públicos aquí en el suroccidente colombiano El cacao es un cultivo de muy buena expectativa a nivel mundial hoy están haciendo falta, al 2020 va a hacer falta un millón de toneladas de cacao a nivel mundial entonces el cacao tiene todas las posibilidades de llegar, pero con un cacao especial Colombia a nivel internacional está calificado como productor de cacao el 93% del cacao exportado por Colombia es calificado como cacao fino y de aroma entonces tenemos el Cauca en particular, tiene unas condiciones agroecológicas, geográficas, culturales que le permitirían dentro de un redireccionamiento de cacao en sacar un cacao especial con sello de origen cacao caucano, el potencial es muy grande Se está apostando más que a cantidad, a calidad, como lo están haciendo con el café Exacto, es que el negocio y dentro de un negocio dentro de la realidad rural del Cauca en la cual hay poca mano de obra, no es las extensiones grandes de hectáreas sino que son las pocas hectáreas, pero con un cacao de excelente calidad entonces que satisfaga un mercado entonces esta semana estudian los europeos acá y ellos ratifican eso, ellos están diciendo queremos comprar cacao, queremos comprar cacao de calidad pero no cualquier cacao, sino un cacao con nombre, con certificación ¿Algún país que ya haya manifestado su interés de comprar? Suiza es un país interesante Japón, China entonces, pero el cacao tiene mucha expectativa Amor que sea coordinador del proyecto, tú eres productor también en ese tema, siendo productor, ¿ya ha sacado cacao al comercio? ¿Ha sacado cacao a los mercados mundiales o nacional? Sí señor, yo soy hijo de cacao cultores entonces tengo 36 años, yo tengo 37 años de ser cacao cultor sí, la cooperativa con la cual yo trabajo, que ya me ha hecho cacao tenemos un grupo de 50 agricultores certificados en cacao ecológico y hemos ya llegado con cacao conocen nuestro producto sí, hemos llegado y tenemos toda la dinámica, por así decirlo de que el cacao es un cultivo de muy buen rendimiento y de productividad ¿Cuánto produce el cacao en la planta? Muy buena pregunta por ejemplo, para este contexto del Cauca el cacao empieza a producir sus primeras cosechas a partir del tercer año estabiliza su producción a partir del quinto año pero de ahí en adelante son 20 años produciendo 20 años produciendo y para las condiciones del Cauca cada 15 días cogiéndole mazorcas entonces un productor hay en el año 10 meses produciendo o sea, un productor en el año coge dos veces por mes durante 10 meses está cogiendo plata en su bolsillo Otro de los involucrados en este importante renglón del sector productivo en nuestra región es Isaac Cortés él hace parte de la coordinación técnica de los productores de cacao aquí en el departamento del Cauca y nos explica, nos detalla los avances que tiene el cultivo aquí en esta región ya hay incluso buenos índices de producción en municipios como Mercaderes y en el norte del departamento del Cauca incluso algunos países del viejo continente de Europa han expresado la necesidad o mejor el interés de comprar producciones de cacao del departamento del Cauca esto lo que hace es proyectar a la región a escenarios internacionales toda vez que más que cantidad se quiere producir en calidad así como ya se está haciendo en el departamento en materia de café Bueno, en el día de hoy estábamos haciendo una rendición de cuentas es parte de la transparencia que quiere mostrar este proyecto la gobernación, Sindapo, todos los participantes y estábamos entregando el resultado y los avances que se han presentado en la instalación de 4.000 hectáreas de cacao en el departamento del Cauca la ventaja es que frente a innumerables problemas que se presentaron en el año anterior como el fenómeno del niño y algunas condiciones que son de manejo de toda la comunidad tenemos un avance significativo estamos ya superando el 50% de hectáreas instaladas y entregadas y hay avances ya en campo que están previendo que el proyecto se termine y se ejecute tal y como estaba planeado hay que resaltar el aporte de la comunidad que ha sido muy fuerte en el sentido de enfrentar todas estas situaciones y trabajar de la mano con las instituciones para lograr que este proyecto hoy sea una realidad ¿Cuántos recursos se están invirtiendo? ¿Cuántas personas se van a beneficiar? Bueno, el proyecto tiene recursos aportes por parte de la gobernación cercanos a los 20.000 millones de pesos aportes por las comunidades en mano de obra también cercanos a los 18.000 millones de pesos aportes de contrapartidas de cacao y la idea es que se beneficien directamente 4.000 familias caucanas que están implementando el proyecto de cacao pero que a su vez se beneficie toda la economía en el sentido de generar mano de obra local generar encadenamientos productivos y generar un renglón que sea competitivo para el departamento Ya no ha habido registros de que el Cauca producía cacao ¿En qué momento se perdió un poco ese proceso agricultor aquí en el departamento? Sí, el departamento del Cauca durante muchos años fue uno de los principales productores de Colombia es más, Santander que hoy es el principal productor de cacao en Colombia tiene semillas que se trajeron del Cauca lamentablemente situaciones sanitarias en ese entonces situaciones de conflicto y otras más hicieron que se perdiera esa línea productiva y que se cambiara hacia cultivos ilícitos, caña y otras cosas gracias a Dios y a la gobernación y a los productores nuevamente el cacao vuelve a tomar fuerza en el departamento y creemos que es uno de los cultivos que más se adapta al tema de economía campesina y que permite que las comunidades rurales tengan una vida digna ¿Y la comercialización cómo es? ¿Quién les compra el producto? ¿Cómo se hace? Bueno, la comercialización de cacao en este momento está asegurada nosotros como la cooperativa Cacao tenemos un proceso comercialización y tenemos un aliado comercial importante como es la Compañía Nacional de Chocolates que garantiza la absorción de toda la cosecha que se produzca en el proyecto sin embargo es importante ir buscando mercados diferenciados que vayan permitiendo un mayor valor en el futuro para los productores Y en reflexiones a televisión hablamos con los beneficiados es decir con los agricultores, los que reciben la plata para poder tener cómo sembrar el cultivo del cacao varias cosas por anotar ellos han dicho que es importante que se vuelva a hacer un proceso de resurgimiento del cultivo del cacao toda vez que en sus economías locales les va a ayudar a transformar su cotidianidad y además han dicho que esto lo que significa es generar nuevas apuestas para no incurrir por ejemplo en el tema de los cultivos ilícitos a propósito pues del posconflicto que ya estamos viviendo de manera que aquí los tenemos en reflexiones a ellos que son los directamente beneficiados con estos recursos por concepto del sistema general de regalías Como percibido es un producto que hasta ahorita veníamos temblando por el verano, ahorita el invierno pero otra vez miramos que el cacao refortalece cuando llueve así mismo pensamos de que esto va a ser un programa muy grande muy beneficioso para el bien de los campesinos y de todo nuestro alrededor que nos rodea ¿A usted cómo le ha ido? ¿Cuántos árboles ha logrado sembrar? ¿Cómo es ese proceso? Con el programa de Agro Cacao tengo sembrados 1800 árboles y personalmente tengo sembrado 900 aparte ya ¿Cómo ha sido el apoyo institucional hacia ustedes? El apoyo institucional para nosotros pues a nivel de la gobernación buenísimo de las alcaldías, de CINDAB, de Coca-Cao ha sido las instituciones que nos han brindado las puertas abiertas para nosotros iniciar un programa de trabajo nuevo como es el cacao ¿Qué esperanza tiene usted cuando ya se produzca el cultivo? Las esperanzas no solamente mías sino de mirar 4.000 hectáreas que se plantan en el cauca y las otras árboles que pronto no se contaban y que aparecen como un gran beneficio a nivel del cauca ¿A usted ya le ha dado producción? ¿Ya empezó a recibir ganancias? Todavía no, apenas está sembrada una parte y comienza a florecer nomás ¿A qué se dedicaba usted antes de esto del cultivo del cacao? Se sembraba caña y café ahorita ya estoy dejando el café y la caña y estoy regado con el cacao No, ya